La pasarela Tinctorius 2014 Epson, líder mundial en impresión, proyección e imagen digital, presentó al mercado ecuatoriano la nueva impresora de sublimación Surcolor F7070. Nuestra reportera Liz Ruth Mejía nos da todas las características de este producto. Veamos. 15 estilos de prendas sublimados de la diseñadora ecuatoriana Marta Brito fueron presentados en la pasarela Epson colección Tinctorius 2014. Lo que usan los diseñadores a nivel del mundo que es la sublimación sobre tela. Es decir que ellos tienen la capacidad de diseñar sus propias telas para hacer exclusivos sus diseños. Ahora por primera vez en Ecuador vamos a mostrar esta técnica en mi colección que se llama Tinctorius por eso mismo porque hemos escogido y hemos hecho un estudio para elaborar nuestras telas exclusivas para esta colección. En el marco de la técnica del sublimado, Epson presentó al mercado ecuatoriano una nueva impresora de alto rendimiento diseñada para imprimir en tela. Es ideal para hacer cualquier tipo de trabajo. Puedes imprimir textiles de cualquier tipo siempre que tenga algo de poliéster. Puedes imprimir jarros, puedes imprimir superficies duras como patinetas y temas así. Puedes crear mil cosas. Todas las ventajas de la técnica se vieron reflejadas en esta colorida pasarela donde la creatividad y el buen gusto se hicieron presentes. Podemos usar degradés, arcoiris, fotografías propias, podemos usar mezclas de materiales. O sea, más bien nos abre un mundo muy grande para poder diseñar de una manera más extensa, para poderle dar herramientas mucho más grandes a todos los diseñadores que puedan hacer sus prendas para nuestro país. La exposición y demostración del uso de la técnica de sublimación usted la puede ver en la cuarta muestra de textiles, maquinarias e insumos Expotex 2014 en el Centro de Exposiciones Quito.